Corazón herido, corazón partido, amor prohibido Que vas por el mundo dando mucho amor lo que llevas contigo Vente sin ilusión, juegas al amor, a donde quieres llegar mira cuanto has herido Vente sin ilusión, juegas al amor, a donde quieres llegar mira cuanto has herido Eres bien querido, eres bien amado, eres prohibido Ya no juegues más corazón, corazón herido Deja de jugar, deja de probar, fruto prohibido Te maltratarás, te castigarás, corazón herido ¿Y qué se dice el varón? ¡Ay! Corazón herido, corazón partido, amor prohibido Que vas por el mundo dando mucho amor lo que llevas contigo Vente sin ilusión, juegas al amor, a donde quieres llegar mira cuanto has herido Vente sin ilusión, juegas al amor, a donde quieres llegar mira cuanto has herido Eres bien querido, eres bien amado, eres prohibido Ya no juegues más corazón, corazón herido Deja de jugar, deja de probar, fruto prohibido Te maltratarás, te castigarás, corazón herido Corazón, corazón, corazón herido Corazón, 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 yo por ti has sufrido Corazón, 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 mi corazón Corazón herido Para ti Corazón, corazón Con mucha amor mamita linda Corazón, corazón Corazón herido Y ya está.